El colado bien de ti. Cubierto, traía el cubierto. Pero hoy me siento suelto. Me quita la mano. Si, cuando Gwen dijiste que iba a trabar algo, a mi se me llega a la memoria. Algo que ella hizo anteriormente. Trabándome. ¿Quién está trabando el Pampers? Ahora está bajando. Se me destrae. Oye, es que ella hablando de espíritu esta. No se me anima. Como es. A mi se me sube. Se me sube la adrenalina. Bueno, mi hija, te voy a dar saludos para todos ustedes. Por parte. No me recuerde. No me recuerde. Que acá nos estoy enfrentadísima. Bien. Creo que sea mucho en mi viaje. Ya te la sube. Si, te queda más. Va. Vámonos, espéramos. Va. Ya me acabo. Ya me acabo. Me desabrocho el churro. ¿Cómo se guste? No. Vamos a hacer la pelea. Una foto peleando, una foto sexy, una foto sexy. Batalla, batalla. La batalla, señores. De titanes. Los grandes titanes. Los grandes titanes. Los grandes titanes. Wende y Liz. Vamos a ver, chicas. Vamos. Movimiento Naranja. Movimiento Ciudadanos. No, no, no. ¿Te acuerdas de cuando habían agarrado su canción? Es que no. Ella dice que no tiene fuerza. Pero uno nunca sabe. No, la verdad es que... Esperemos que es un 50 y 50. Si. Yo espero que no me vaya el sopa a pierdo. No, yo no hago la tele. No, aquí solo lucha. Por eso. Pero que como aventaron a la pobreza. Lucha de sobrevivencia. Traumada me siento. Camas. Avise. Para pedir un saludo ahí. Saludito Romano. Mucho gusto. Mi nombre. Mi nombre. Mi nombre. Vaya pues. Vamos a ver a la cuenta de tres. No tengo miedo. Dos. Uno. Uno. Ya. Dale. A ver la mía güey. Miren. Es que no puedo... No. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Pero voy a echar mi hoja. Es que no tenía de dónde agarrarla. Es que no tenía de dónde agarrarla. Es que no tenía de dónde agarrarla. Es que no. No, no, no. Es que no puedo hacer el paso de Anita. Que aquí nadie lo puede hacer. Es que no puedo hacer el paso de Anita. No, hágale. Y yo no puedo. Vaya. No puedo. Para allá viene para la playa. Vamos a ver. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Y no te voy a envolver. No te voy a envolver. No te voy a envolver. Ufala. Dele, dale que hay que mover. Dele que hay que mover. Dele que hay que mover. No puedo. Se le embarronó. No. Pobre. Yo hay más ruina. Ay no, yo no sé. No pereje el paso. No va a comir usted. Es que yo no puedo. Ay no. Dale vos. Yo sabía que este dile. A ella le falta ya lo meten. Yo puedo hacer. O sea, no puedo hacer esa. Yo puedo hacerlo. No, yo lo hago. Aquí sí podía. No es por nada. Pero a mí me gustaba como lo hacía. Y lo vamos a hablar. Yo lo hablo aquí. Nayeli se prestaba para esto. No sé porque a ella le gustaba. Pero ella lo hizo en unas ocasiones aquí. Nayeli? Sí Nayeli. Lo hizo. A mí me gustaba como lo hacía. Porque es que. Dale para mí. Te voy a envolver. Ufala. Y no te voy a envolver. Sí. Ya lo sé. Tú vas a volver. Un perreito a la pared. Yo soy un caro. Dale. Lo que sí le sale. Ahí. Allí. 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 Él se ve callada pero peligrosa. Ella está hablando. Mira. Y yo iba a ser cantada de cámaras. ¡Vaya mero! ¡Se anima a la vista peluda! Porque miren, miren cómo es la música. Y ella me acerca a mí y como todos estamos hablando, ahí ella va a ir a defenderse. ¡No! Yo dije al mar. No, yo decía al mar. Decía que viene y me dice, ¿y por qué te está riendo? Y ella va a ir a reírse también. ¡Esta peluda! ¡Esta peluda! ¡Esta peluda! ¡No! ¡Tiene una captura! A ver, pon acá. ¡Abro! ¡Eres para hacer videos! Todas las abuelas. Todas las abuelas. ¡Estamos en vivo! Cuando te agachaste, me voy a... ¿Qué es eso? Me duele la cabeza bien peor. ¿Qué es lo que puede hacer entonces? Es solo agarrar el mando. El mando, el mando. La palanca de tarpa. Tu pecho para paletas. De corazoncito. ¡Ja, ja, ja! Está de corazón. Bueno, bueno, bueno. Vamos a esperar ahí, verdad. Es que se conecten un poco. No, esa nunca les he probado. ¡Ah! No, bueno. Te digo, ¿verdad? Es que Dios guarda como anda. Es como una jugada. Es que me dijo hace un mes. Es que no te escuché muy bien, que ahorita ando. Pero bien, así va bien mal. Un poquito de afuera. Hasta me noto, creo yo. No, no sé. Pero igual, ¿verdad? Aquí estamos, en la playa. Señora, aquí estamos.